... ...abandonados en un arcén dentro de un camión frigorífico en una autopista de Austria. En su interior la policía encontró los cadáveres de al menos 20 inmigrantes, podrían ser hasta 50, porque los agentes han encontrado muchos cuerpos en avanzado estado de descomposición. El camión llevaba horas aparcado y había llamado la atención de los trabajadores del peaje. Cuando la policía se acercó, descubrió la puerta trasera abierta y un penetrante olor. Una patrulla encontró el camión y lo primero que pensó es que era un accidente. Cuando fueron a comprobarlo, vieron que el conductor no estaba. Las primeras investigaciones han comprobado que la matrícula era húngara, registrada a nombre de un rumano y que el camión estaba ayer en Budapest. Creen que los inmigrantes ya habían muerto antes de entrar en territorio austríaco. El camión ha sido trasladado a dependencias forenses para hacer las autóxias, pero el estado de los cuerpos dificultará su identificación. Por el momento se desconoce también su nacionalidad. Tolerancia cero ha pedido la ministra de Interior austríaca para los traficantes de seres humanos. Nuestros pensamientos están con las víctimas, familias y amigos de ellos. Esta tragedia nos afecta a todos. Los traficantes de personas son criminales. La policía busca al conductor que abandonó a los inmigrantes.